¿Qué es el aborto? Nosotros tenemos una postura que ya, como todo el mundo sabe, la comunidad sabe, estamos absolutamente en contra del aborto, de su práctica, o sea, del aborto en todo tipo, o sea, como lo dicen clandestinos, no, estamos absolutamente en contra de todo tipo de aborto. Bueno, otra de las cosas que queremos aclarar, como mucha gente está diciendo que esto es un negociado para las clínicas, es lo primero que yo quiero aclarar, esto no es un negociado para las clínicas, acá no estamos hablando de negocio, acá estamos hablando de vida. A nosotros como institución no nos interesan los negociados, estamos hablando de otra cosa. Nosotros acá estamos a favor de la vida y estamos en contra, ¿no es cierto?, de los abortos, de todo tipo de aborto, sea clandestino o no, y sea por violación o no sea por violación, porque creemos que antes de llegar al aborto tenemos otras medidas, como por ejemplo una ley de adopción que sea ágil, rápida, que no haya una burocracia en el medio, que los padres nos estén dando vueltas dos o tres años, padres adoptivos, ¿no es cierto?, estamos hablando de ello, para poder tener un primer paso, ¿no es cierto?, para la adopción. Eso es lo primero que manifestamos. Bueno, también consultarles acerca de este comunicado que ustedes han lanzado de prensa. Por supuesto, llama la atención, porque generalmente por ahí es complicado que los médicos tomen una postura tan fuerte. Sí, no, en realidad no pensaba que iba a salir esta bomba que salió, hicimos un comunicado expresando nuestro sentimiento, tanto del instituto, de los médicos, que forman la institución, y nosotros como personas, más allá de como médicos, no estamos hablando solamente de la parte médica, estamos hablando de la parte ética y la parte moral. Bueno, luego, lo que vino luego, nosotros jamás pensamos que iba a suceder. Nosotros somos una clínica joven, en realidad también somos inexpertos en el manejo de cómo es de las redes sociales y todo esto. Realmente no pensamos, no fue nuestra idea que tenga esta explosión, esta viralización. Pero bueno, bienvenido sea, si viene el caso, si es para el bien o para el tema este, bienvenido al caso, sí. Sí, no, volviendo a la primera pregunta, que ya se habló mucho, en realidad no vamos a volver sobre el tema, sabemos que la ley es inconstitucional, que el aborto legal, gratuito y seguro no existe, no es legal, nunca va a ser seguro y nunca va a ser gratuito. Pero sobre todas las cosas, lo que vamos viendo, primero nosotros como institución, nosotros somos una institución joven, como dijo recién, y somos una institución que sobre todo se rige por valores. Nosotros no hicimos esta institución para hacernos empresarios ni millonarios, sino para cumplir un sueño que fue el de nuestro padre, que siempre quise hacer esto y que él tiene una trayectoria de 40 años de valores y éticos inquebrantables. Entonces nosotros directamente no existe la posibilidad de negociar con el diablo. Nosotros no negociamos con el diablo, somos incorruptibles, nos damos esa posibilidad. Entonces ese comunicado fue, dice nosotros no vamos a negociar sobre este tema, este tema es innegociable, acá no se van a hacer abortos. Y bueno, y que haya surgido y tenido esta repercusión, gracias a Dios, bienvenido sea, porque ayudó a que mucha gente también se anime a expresarse. Nosotros le tenemos miedo a la corrupción, no le tenemos miedo a las sanciones injustas. Entonces creemos que hay mucha gente que piensa como nosotros y gracias a este comunicado por ahí la gente se animó a expresar o a dar su opinión. Pero nos parece también que esta ley coarta la libertad nuestra como sanatorio, como institución, como médico. Otra cosa que quiero aclarar, hablan de salud pública, ¿no es cierto? En España en los últimos años se hicieron 96.000 abortos. Yo quiero saber, ¿esto tiene un costo? ¿Quién va a afrontar el costo de esto? Es la población en general, las obras sociales. Otra cosa que dicen, no, porque a usted se le termina el curro, lo que he escuchado en las redes, se le termina el curro, ¿no es cierto?, de los abortos clandestinos. No sé dónde, acá, si fuera por eso, a nosotros como institución nos conviene. Nos conviene, la ley a nosotros como institución nos conviene. ¿Por qué? Porque tendríamos más uso de quirófano, más uso de medicamento, más gastos sanatoriales. Y el sanatorio, eso que quede bien claro, el sanatorio facturaría más. Si es por negociado, como dicen algunos, a nosotros nos conviene. Esto no se trata de negociado, esto se trata de vida. Acá estamos defendiendo la vida. Eso quiero aclarar por las críticas que hemos recibido por las redes sociales. Esto tiene un costo, más allá de lo que estoy diciendo, moral, es un costo de la salud pública. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿La población en general para qué? ¿Para realizar asesinatos? Yo no sé si la gente conoce lo que es una ecografía en vivo de un chiquito, de un bebé, yo le digo bebé, o una futura persona de 13 semanas. Me gustaría que esa gente vea esa ecografía, yo la he visto. Yo he estado en abortos, ¿no es cierto?, durante la carrera de medicina, pero abortos terapéuticos. Es espantoso. Yo he visto abortos terapéuticos donde corría la vida de la madre, siendo residente. ¿No es cierto? Y yo creo que la gente que vea ese procedimiento, muy difícilmente esté de acuerdo con el aborto de todo tipo. También te vemos con dos camisetas puestas, en tanto el instituto y también el pañuelo celeste. ¿Qué es para vos? ¿Qué sentís vos? No, va todo de la mano. O sea, lo que nosotros decimos, el médico se nace, no se hace, y para ser médico vos tenés que tener valores morales, éticos, profesionales. Los tenés, los traés de tu casa y los vas aprendiendo en la facultad, con tus profesores, en la residencia. Es inseparable. Por ahí la gente quiere separar la parte técnica con la moral o religiosa. Y no se puede separar. Es inseparable porque el médico lo hace, no solo lo que sabe hacer, sino lo que es. Un buen médico tiene que ser buena persona, sino difícilmente sea un buen médico. Entonces, muchas veces por ahí te dicen que, o nos quieren hacer, que nosotros somos técnicos, simplemente que el médico sea un simple rasqueteador o abortero. Y no es así. Después de cada procedimiento o de cada complicación que un médico tiene con un paciente, se lo lleva por toda la vida en la conciencia. Y ellos quieren que nosotros estemos obligados a hacer un aborto y a cargar con esa conciencia durante toda la vida. El médico también, con esto, nosotros vemos que estamos perdiendo derechos en la sociedad. Ya lo hablamos de esto y lo discutimos hace dos años con un colega nuestro que casi va preso por un caso conocido, Hugo Camposada, que no viene al caso. Entonces, nosotros vemos que cada vez las leyes avasallan sobre la práctica médica. El juicio malapraxis, lo que está en boca de todos. Entonces, esto también perjudica a la medicina global, porque vamos a terminar haciendo lo menos indispensable. Va a haber cada vez menos médicos. A mi hijo le voy a decir, no estudia medicina. Si vas a estar en la boca del lobo todo el día, vas a estar enjuiciado todo el momento, estudia otra cosa. No te va a dar satisfacción ya. Entonces, esto atenta a la medicina en general. Casos complicados, lo derivamos a Buenos Aires. ¿Por qué no vamos a meter en problemas nosotros? Esto es muy profundo con respecto a la medicina. Por eso el médico también se hace escuchar. Y no somos solo ginecólogos y dueños sanatorios los que estamos en esta pelea. ¿Por qué hay clínicos? ¿Por qué hay dermatólogos? Que vos decís, ¿qué se meten? ¿Qué tienen que ver ellos? Tienen mucho que ver. La pelea es de la medicina en general. Estamos perdiendo libertades. Vamos a terminar siendo verdugos de lo que las leyes nos digan que tenemos que hacer. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué firmamos un juramento hipocrático? Ese es otro punto muy importante. Nosotros hicimos un juramento donde en el punto 8 dice que la vida se cuida desde su concepción. Y dijimos, sí, juro. Juramos. No podemos romper un juramento. El juramento es para siempre. Y los senadores también juraron ayudar al pueblo cuando hicieron su juramento de senadores. Entonces, no lo tendrían que romper. Bueno, esta ley está cortando, ¿no es cierto? Primero que es anticonstitucional. La Academia Nacional de Medicina dice que la vida empieza desde la concepción. La Argentina está adherida a un pacto, al pacto de San José de Costa Rica, donde dice lo mismo. La vida empieza durante la concepción. O sea, se están rompiendo todo tipo de derechos. Esta ley es anticonstitucional. Por suerte, nosotros ya nos hemos reunido, ¿no es cierto?, con un grupo de abogados. Y esto va a traer una catarata, una catarata de amparos. O sea, esta ley, yo lamentablemente, yo creo que probablemente salga, lamentablemente. Porque también sé que hay presiones de otro tipo, no van al caso a decirlo. Pero hay presiones de otro tipo que están justamente presionando a los senadores. Ya lo hicieron con los diputados. Por eso creo que al salir esto va a haber una serie de problemas legales muy importantes. Acá a mí nadie me va a venir a obligar, y esto ya que quede claro, a mí nadie me va a venir a obligar a hacer un aborto. Voy a cerrar, y estoy dispuesto como gerente a cerrar los quirófanos. Acá no se va a operar más nada. Lamentablemente con eso se perderán muchos puestos de trabajo. Porque nosotros, acá tenemos empleada mucha gente, a nosotros nadie nos dio una mano. Esto lo hicimos con mi padre y mis hermanos. Nadie nos puso un peso, nadie nos dio un mango a nosotros acá para que hagamos esto. Hace cinco años estamos poniendo plata y seguimos poniendo plata. Y bueno, lamentablemente, si esta ley es sancionada, tendremos que cerrar quirófanos. Nosotros acá no vamos a hacer ciertos abortos. Digan lo que digan, no nos interesa, iremos presos. También consultarles acerca de las mujeres que ya se han hecho algún aborto psicológicamente. ¿Cómo es después con la medicina, digamos? No, el síndrome post-aborto es un síndrome traumático descripto que lo conocen ampliamente los psicólogos y los sacerdotes. Por eso cuando dicen que la iglesia no se meta, es imposible que no se meta. Porque los sacerdotes reciben a estas chicas y hombres también que realizaron abortos y que se quedan arrepentidos durante toda la vida. Que después se dan cuenta de lo que hicieron, de lo mal que hicieron. Y por ahí no tuvieron la suerte que alguien en ese momento le haya hablado, le haya explicado, le haya informado. Y van a cargar con ese síndrome toda la vez. Lleva a mayor índice de suicidio, a mayor índice de adicciones, alcoholismo, drogadicción, fracasos, problemas sexuales. Porque después quedan con problemas de pareja, se suelen separar de su pareja, de que les obligó, que les incentivó a hacerlos. O sea, es un síndrome ya ampliamente estudiado. Por eso nosotros creemos que la gente que está a favor, en realidad, están desinformadas sobre el aborto. Son gente que yo creo que no lo hicieron, o sea, están peleando, es otra pelea del feminismo que no tiene nada que ver con el aborto ni con las mujeres que mueren por aborto, sino que acá se está peleando otras cosas y entraron todos en la misma bolsa. Me parece que la gente que abortó no está en las calles pidiendo que esto se legalice, al contrario. Y lo que están es porque no lo hicieron o no conocen el síndrome o no saben realmente que hay una vida en la que están abortando. O sea, por eso, creemos que son por desinformación, que eso también es algo que el gobierno tiene que educar, enseñar y tratar de que no se llegue a esa decisión siquiera. Pero el síndrome post-aborto está descripto, es científicamente comprobado. Y por último, un mensaje que quieran dejarle a las mujeres que hoy en día están luchando por esta despenalización del aborto o que se quieren realizar algún aborto desde lo personal y de la medicina. Primero que no queremos confrontar con nadie, cada uno tiene su postura y partimos siempre del respeto, porque esto también ha formado o ha llevado a una brecha, a otra brecha que ya tiene la Argentina. ¿Y qué puedo decirle? Yo no estoy en la cabeza o en el cuerpo de esa mujer o de esa pobre mujer que vaya a saber la circunstancia que tuvo. Yo no estoy culpando a nadie culpable, yo no soy quien para culpar. Lo que sí le puedo decir que hay otras posibilidades, que lo piense, que averigüe, que se informe, que siempre va a tener otra oportunidad como para rever esa decisión si ya la tiene tomada. Eso es lo único que le puedo decir y no estoy en su cabeza, no soy quien para juzgarla ni nada. O sea, que no lo haga, que no lo haga, que cuando nazca esa criatura seguramente no lo va a quedar ni en adopción cuando lo tenga en brazo, cuando sienta la primera patada. O sea, que se va a arrepentir toda la vida si lo hace, y esto ya es algo que te vuelvo a repetir, está descrito. Y que la única situación que puede curar esa herida, por ejemplo, las violaciones que lo tienen ahora legalizado ya, un aborto no cura una cicatriz o una violación. La única cura para esa cicatriz es un chico que nazca. Ese chico nacido es lo único que puede curar esa cicatriz hecha por la violación. Lo mismo en todas estas situaciones. O sea, siempre una vida es bendecida y ya desde la parte creyente, que siempre tratamos de dejar de lado para que no confundan ni polaricen la pelea, Dios siempre proveerá. O sea, que si viene un chico al mundo, ese chico va a ser luz seguro, va a dar alegría, y si no lo traen, se lo van a arrepentir durante toda la vida. O sea, que no hay que dudarlo, hay que tenerlo. Y si no, darlo en adopción, que hay una familia que le va a poder dar el amor que ellos no le pueden dar. Y si no, darlo en adopción, que hay una familia que le va a poder dar.